Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video mas. Te traemos en este video ideas de tortas o pasteles de cumpleaños para ti. Torta de cumpleaños, todos sabemos que el momento mas importante de un cumpleaños es cuando el cumpleañero sopla las velas. Seguramente estaras buscando un pastel que deslumbre a todos y deje un recuerdo memorable para toda la familia. Son estos pasteles o tortas que te dejamos a continuación unas ideas para ti. Elige el que mas te guste y el que mas te apetezca para ti y toda tu familia. Son ideas recolectadas para ti y deja en los comentarios cual te gusta mas. Recuerda que con el entusiasmo que lo elijas para el cumpleañero el se sentirá mas feliz. Hay muchos diseños muy divertidos y coloridos para elegir. Teniendo seu agenda, 없는 facingis que change lo disfrutando mucho. Son ideas en tiempos que creo que están siendo las velas. Son ideas en tiempos que van a la palotar a la salida. Son deconta a la salida de talhol yidades porque también ha deslicø 건 Senior Tornob sz. Son Matthias Prüfano следующие situação en體 y bailar aforte. Ahora he escuchado a tus 귀��이 jolGO ferores para también también ustedes han napido. esperamos que hayan sido de tu agrado si es así déjanos un like suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos saludos y bendiciones